Bueno, también nos muestra que uso una función puerto, una función creada por él, que toma un número entero, lo fracciona en bits, enviando a cada bit la salida, claro, obvio. O sea, toma este número entero, este número, y va recorriendo para enviar un high o un low, de acuerdo a lo que sea necesario. Low, high, high, low, 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 high, high, low, high, high, low, high, low, high, low. Ya vamos a verlo, no se preocupen. Bueno. Acá está el puerto. Observen que esta es una función. Vamos a copiar la función. Copiar. Las funciones por defecto son by, low, low. Y ahora vamos a agregar una función propia, que se llama puerto, que recibe un entero, un valor inicial, y un valor final. Entra en un ciclo for, y escribe. En el pin indicado, si, el bit correspondiente. Vamos a ir entendiéndolo de a poquito, ¿sí? También habla sobre el efecto antirrebote, ya lo vamos a explicar luego, en un video posterior a este. Hoy vamos a ver de conseguir que se enciendan los leds. Vamos a usar parte del código, no todo el código. Sí, porque él usa unos pulsadores para controlar la numeración. Vamos a hacer algo diferente, vamos a encender los números del 0 al 9, ¿sí? Bien, es la primera vez, así que no se preocupen, vamos a modificar un poco este código. Bien. Vamos a copiar entonces, el código que él nos propone, y vamos a ir analizando cada uno de los elementos. Observen que en el código, él declara las variables, aprovechando el nombre que tienen en su datasheet, A, B, C, D, E, F, G, y que coinciden justamente con la forma en que nosotros conectamos nuestro esquema, de las 2 a las 8, ¿sí? Bueno, vamos a copiar todo esto en nuestro código. Aquí. Observen que él los declara como byte. Bien. ¿Por qué lo declarara como byte si lo podemos declarar como entero? Un byte ocupa 8 bits. Un solo carácter, y es un solo carácter el que vamos a utilizar. ¿Sí? Bien. El uso en contador, que no lo vamos a utilizar. Él acá ya hizo lo que nosotros acabamos de programar, que es... Vamos acá. Bueno. Vamos a hacerlo de la manera más inteligente, tal cual lo hizo él. Vamos a copiar esto en setup. Observen. Para I, que va de A, o sea, de 2, hasta que I sea menor o igual que G, que es 8, y se incrementa. Y declaro. Cada modo como salida, cada pin del 2 al 8 como salida. Es lo mismo, solo que esta vez, utilizando las variables que ya creamos arriba. ¿Sí? Creo. Creo. Mi vector. Mi vector. Asocio. A cada pin. Una letra correspondiente. Y luego, configuro cada pin como pin de salida. Bueno. Esto vamos a borrar, porque esto es algo que hice yo. Para que veamos nada más cómo funcionaba nuestro LED. Bien. Este puerto, recuerden que es la función que creó el desarrollador en esta propuesta. Y vamos al loop. Bien. El loop es una lectura. Esto no lo vamos a utilizar, porque esto es para leer el contador. Esto es para disminuir el contador. Toda esta parte es para utilizar el pulldown o pullup, que vendría a ser los botoncitos estos. Ya les voy a explicar por qué se llama pulldown y pullup. ¿Sí? En realidad, lo que acá nos importa es llamar a esta función. Puerto display. Observen que acá, llama una función para mostrar los números en el display. ¿Qué es lo que dice? Bueno, envía algún número del contador, que puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, cualquiera. En este caso, el 0. Acá recibe el 0. Y envía los pines 2 al 8. Entonces, acá recibimos 0. Vamos a interpretar este código. 0, 2 y 8. Y entonces, nuestro ciclo empieza de 2 hasta 8, incrementándose en 1. Y, ¿qué hacemos? Escribe en el pin 2, porque sería el primero, o sea, nuestro A, lo que va a leer, lo que va a leer de este número. Recordemos que este número está en hexadecimal, es este, 3F, que es representado. En binario, acá tenemos la tablita, sería el 0 para G, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, ahí estamos. Este sería el numerito que leeríamos acá, de la posición 0. Recuerden que la posición 0 es 3F, en realidad. Le estamos mandando este elemento, 3F. ¿Qué 3F convertido en binario es esto? Entonces, para el valor inicial, para I que va de INI, de 2 a 8, vamos a leer, vamos a escribir. En el pin digital 2, vamos a leer cuánto vale I, que comienza en 2, menos INI. 2, menos 2, es 0. Por lo tanto, le estoy diciendo que me escriba en la pata 2, el valor que está en el bit 0. Que es 1, o es alto, es el equivalente a HIGH, 1, positivo, es lo mismo. Entonces, le estoy diciendo, escribime en este LED, un 1. Bueno, vamos acá. Ahora, I vale 3, porque se va incrementando de 1. I vale 3. 3, menos 2, es 1. Entonces, leemos el siguiente bit, que sería este, que también es un encendido, un 1. Luego, vale 4. Leyendo el segundo bit, el tercer bit, que sería este, y así hasta llegar al 0. 0, a ver, perdón, al 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero llega hasta fin, que es igual a 8. O sea, cuando vale 8. Cuando vale 8, vamos a leer la posición del bit 6. A ver, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá yo me había pasado con un 1, ¿sí? O sea, cuando I valga 8, vamos a escribir en la pata 8, el valor de 8, de I, menos I, que era 2. O sea, vamos a mostrar el valor 0, que es LOW, y en consecuencia vamos a encender, nada más que, dentro de este ciclo, los LED A a F. Bueno, vamos a hacerlo, directamente sobre nuestro proyecto, parece un lío chicos, pero no se preocupen, no lo es, no lo es, bueno, vamos a nuestro código, Vamos aquí, vamos a copiar esta configuración. Recuerden que las ponemos acá para que sean públicas, ¿sí? Tanto el display, como los numeritos, ¿sí? Ahora acá, bien, tenemos el display de los numeritos, en setup vamos a copiar esto que está acá, En loop vamos a copiar la llamada A puerto, y vamos a copiar la función puerto Y lo único que vamos a cambiar acá es agregarle el public ¿Sí? Que en Arduino no es necesario escribirlo, ¿sí? Porque por defecto es public Entonces acá llamamos a la función, que nos imprime Esto no, en realidad nos imprime Cada segmento, cada LED del display Acá le vamos a decir que nos muestra el cero Vamos acá, vamos a Play Vamos a pausa Play de nuevo Vamos a grabar No sé si copiamos El cátodo común o acá Ah, acá hay un error, dice ¿Dónde estará el error? Acá Me marco otro error acá No me lo está reconociendo como vector Vamos a ver Es de 10 elementos Y tenemos los 10 elementos Sí Sí Cátodo común Que es el que estamos utilizando Vamos a compilar acá Vamos a compilar acá Recuerden que acá podemos compilar también Para ver si acá también me sale el mismo error Vamos a ver Control Control LED 7 segmentos Ah, requiere de dos argumentos Claro, claro El error estaba acá Observe Tengo que decirle ¿De qué número vamos a leer los dos? O la posición En este caso Claro, ese es el error realmente ¿Sí? Observen que acá La función Que la crea adelante Le De bits La posición Vamos a hacer lo mismo De bits Valer La posición Y menos Y Ahora sí Veamos si es cierto Quizás ese sea el error Si Ahí está bien Entonces Vamos a copiar Todo puerto de nuevo A nuestro sketch Aquí A mi A mi A mi Gracias.